Mi nombre es María Olga Perlaza Angulo, y mi nombre artístico, La Flor del Pacífico. El tema, El Niño Triste y su Laberinto. ¡Manuelito! ¡Venga, mijo! No, párese en ello. Cuando usted sea un hombre profesional, proyéctese y haga lo mejor de su vida. ¡Ya voy! Eleuterio, ¿otra vez borracho? Eleuterio, ¿otra vez borracho? ¡Ya vas con la cantaleta! Eleuterio, El Niño está enfermo. ¡No tengo un solo peso! ¿Y qué querés que haga? ¡Ya me vas a dar cantaleta! Eleuterio, Llevemos al Niño al médico. ¡Dale un mejorado! ¿Un mejorado? ¡Que eres tu muenda! ¡O es que tú eres ya tu mozo! ¿Por qué me pegas? ¡Solamente porque te digo que llevemos al Niño al médico! ¡Ya no juntamos contigo en esta casa! ¡Ya no aguanto más! ¡Mamá, mamita! ¡Dile a mi papá! ¡Que me lleve! ¡Donde he ido estoy! ¡No me leete! ¡Porque no sabe! ¡De qué depende! ¡Este dolor! No me recete porque no sabe de qué depende este dolor Me duele, duele la baliquita, la cabecita y el colatón Me duele, duele la barriguita, la cabecita y el corazón Quiero jugar a la pelota, al trompo y a mi volón Quiero jugar a la pelota, al trompo y a mi volón Pero no puedo, no tengo fuerza, voy que me mata este dolor Pero no puedo, no tengo fuerzas, porque me mata este dolor Siéntate mamá, quiero abrazarte, acariciarte con mucho amor Siéntate mamá, quiero abrazarte, acariciarte con mucho amor La mamá, esta piutita, bien lavadita, con todo amor Dile a mi papá que no te pegue, porque golpea mi corazón Dile a mi papá que no te pegue, porque golpea mi corazón Dile a mi papá que no te pegue, porque golpea mi corazón Dile a mi papá que no te pegue, porque golpea mi corazón Alú, llame mamá, que no doy mime Venga mi hijo, siéntate, recuéstate en mi brazo Te voy a apoyar con la canción, con tu sonaja Uruguama, 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 uruguama Angelito, duérmete Angelito, duérmete Dile a mi papá que no te pegue, porque golpea mi corazón